Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil 3 Remake. Bienvenidos nuevamente a Raccoon City. Continuamos la aventura y estamos acá en la RPD, estamos con Carlos. Porque en el capítulo anterior nos subimos al metro con Jill, peleamos con Nemesis en ese tejado. Costó un poquito, nos apretó un poquitín, pero logramos sobrevivir. Y cuando estaban en el metro, pues nos siguió persiguiendo y pues Mijail hizo explotar los vagones con un C4. Obviamente murió y ahí quedamos. Ahora estamos acá con Carlos y Tyrell. Estamos buscando, dice, encuentro al Dr. Barth, dirígete a la oficina de los Stars. Entonces vamos a empezar a explorar. Mira, puerta con un haz de picas. Como en los clásicos, que tenías que buscar las llaves con el diseño específico. Carlos corre demasiado táctico. Bueno, obviamente es un miembro de fuerza especial y es demasiado táctico el cómo corre. Como muy a la defensiva, preparado para cualquier cosa. Acá está tapeado. Claro. Oh. Pistola. Cool. Nada más. Vale. Entonces, vamos por la puerta que nos ha abierto Tyrell. Agarramos la, claro, la hierba verde que estaba ahí. Precisamente. Y esta puerta tampoco. Es la de picas. Así que no. Hay unas balas ahí, pero no, no, no me deja tomarlas. Quizás por el otro lado. Protocolo de seguridad de tarjetas ID. 16 de septiembre de 1998. Cada miembro del cuerpo tiene una tarjeta ID asignada. Esta tarjeta también se usa para acceder a vuestro arsenal individual. No le prestéis dicha tarjeta a nadie. Tened mucho cuidado cuando la uséis. Si la perdéis, informad tan pronto como sea posible. Departamento de mantenimiento del RPD. Entonces, vamos a usar esta. Munición de rifle de asalto. Chido. Leaker. Damas y caballeros. Laker. Mira, no me deja apuntarle. Buf. Esta es... Trebol. Si no son muy... Si no son muy apegados a la saga, los Lakers son ciegos. Ah, aquí vamos. Vale. Ahí está. Ah, no, hace una esquiva. Golpea. Vale. Vale. Entonces, no... No me sirve de nada... Hacer el esquive. Tú no me engañas. Y tú tampoco. Quiero dejarlo las balas de rifle para cuando se arme el despelote. Vale. Acá. Ah, no. La puerta. Vale, mucho no se ve acá. Granada cegadora. Granada de mano que provoca un fogonazo de luz y un ruido fuerte al detonar. Servirá contra... Los Lakers. Rude fuerte. Claro que sí. Si son ciegos, obviamente se... Se mueven con el oído. Munición de rifle. Locker room. Cap. Vale. Encontramos un locker. Cap. Entonces... Acá. Corazones. Cerrado. Mucho huella. Bueno, bueno, bueno. ¿Y esto? Bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Se me calman. Todos se me calman. Se me calman. A ver. ¿Estamos locos o qué? A ver. A ver. A ver, contigo no me fío. No, amigo de la limpieza. No. Qué hijo de... El amigo de la limpieza me acaba de pegar... El mordisco más... Tonto, por así decirlo, que me han dado. ¿Fue crítico? Sí, este amigo ya no siente nada. Me lo voy a jugar así. Vale. Vamos a ir así un pelín... Un pelín heridos. Acá es... Donde veníamos, ¿cierto? Claro. Cap. Para allá no hay nada. Acá la oficina oeste. Vale. Oficial perdió su gorra. Mira. ¿Cuántos navajazos le di? ¿No se murió? Esta debe estar abierta. Mira para el rifle de asalto. Pisa especial para el rifle de asalto CQ-R. Añade una mira que permite mayor precisión. CQ significará Close Quarter. Porque hay... Hay armas hechas para... Combate cercano. Hijo de... Vale. Perfecto. Balitas. No tengo esto. Buf. No me lo sé. Yerba roja. Balas. Vale. Feliz cumple... Bienvenido, Leon. Bienvenido, Leon. Tienes un primer día de aca. Te iba a decir feliz cumpleaños. ¡Bienvenido, Leon! En el... Clásico. El cartel tenía una L de más. Por eso hay un espacio. Y si uno viene por acá... Está ahí. Declaración del 20 de septiembre. Nombre. Rodney Gray. Ocupación. Desempleado. Anteriormente electricista. Cargos. Creación clandestina. Y o posesión de explosivos. El sospechoso fue avistado mostrando un comportamiento fuera de lo normal en el 1442 de Buck Street. El 18 de septiembre de 1998. Mira, mi cumpleaños. Se le fueron incautados un pequeño explosivo y un detonador en su bolsillo interior. Lo que supuso su arresto inmediato bajo los cargos citados. Durante el registro de la vivienda del sospechoso se descubrieron 20 bombas caseras adicionales en diferentes estados de preparación. El sospechoso estaba extremadamente agitado y no parecía estar cuerdo. Habló fervientemente durante el interrogatorio, el cual tuvo que ser interrumpido en varias ocasiones por sus gritos espontáneos. Tras varios intentos, el sospechoso hizo las siguientes declaraciones. No lo hice por mí, lo hice por vosotros. ¿Es que nadie lo entiende? Los cadáveres atacan desde la oscuridad. Puede que esté lloviendo, pero este paraguas no sirve. Si no os queréis mojar, hay que reventarlo. Necesitamos más bombas. Y con razón. Están cerca. Llegarán en cualquier momento. Hay que darse prisa. Hay que quemarlos. Quemar los cuerpos. Quemarlos bien. Durante el interrogatorio, el sospechoso comenzó a temblar violentamente y a continuación empezó a aullar. Al término, se le administró un sedante. Nota. Debido a la inestable condición psiquiátrica del sospechoso, su testimonio cambió constantemente. Su delirio impidió cualquier intento de diálogo razonable. Estamos a la espera de los resultados de la investigación del doctor acerca de su condición. Los explosivos requisados de su persona y de su residencia parecen ser muy potentes. Como medida de seguridad, la batería fue sustraída del detonador antes de la admisión de las pruebas. Fue almacenada en el depósito de seguridad. Oficial de interrogatorios, West Trucker. Entonces. ¿Cuál es la clave de esto? ¿No estar acá? Bueno, al menos me queda marcado. Eso es bueno. Así no ando como pollo sin cabeza. Escucho un zombie que... Que se quiere hacer el listillo conmigo. Mira, Marvin Branagh. El... El que se llevó la mascada. Y acá... No hay nada. Mira, hay un candado. Pero no lo podemos usar. Ah, no. Es Carlos el que se queja. Sí. No puedo verle la cara, pero es Carlos el que se queja. Pensaba que era un zombie. Vale. Acá, sí. Acá. Es la canción del DO. Circular interna. 22 de septiembre de 1998. Nota de reubicación interna de los suministros. Combinación de tres cifras. De la caja ignífuga. Pasa de la oficina 2F de los Star a la oficina oeste 1F. La combinación es izquierda 9, derecha 15, izquierda 7. Cambiad la combinación cuando lo leáis. Departamento de mantenimiento del RPD. Vale, ya está la... La... La combinación. Vale. Luz. Luz. Acá que tenemos. Será referencia a Dead Rising. ¿Jugaron Dead Rising el primero? Con... Frank West. Que tenías que sacar fotos porque... Frank West es reportero y tenías que sacar fotos de lo que estaba pasando ahí en el... En el... Centro comercial. Ah, buff. Vamos, pero a tope. Mira, me la juego. Me la juego un segundo. Vamos a guardar. Mira, ya vamos a llenar el... Los espacios de save. No importa. Empezamos de cero. Si es que... Se llenan. Entonces, tenemos la contraseña acá. Es 1F, ¿o no? Sí. No, era... Aquí. Entonces... Ehm... 9 izquierda. Derecha 15. 7 izquierda. 9. 9. Ehm... Derecha 15. A ver. Se me olvidó cómo era la otra vez. Ehm... 9 izquierda. 15 derecha. 7 izquierda. Vale. No se marca. 9. 9. 15. 15 y 7. Vale. Bien. Riñonera. Perfecto. Perfecto. No me gusta el nombre de riñonera. Prefiero, no sé... Banano. Como le decimos acá. Carlos, el oficio de Star is up ahead. Copy that. Cinestars. Esto... Nota a un amigo. Héctor, si lees esto, es que estoy muerto. Si oyes ruidos dentro de la taquilla, no la abras, por favor. Ah, o sea... Vale. Mientras estabas de patrulla, he estado buscando la manera de llegar al otro lado. Creo que los explosivos son nuestra mejor opción. He conseguido construir una bomba bastante potente. Pero no tenemos batería para el detonador. Juraría que había algunas por aquí, pero puede que las hayan movido al depósito de seguridad. Durante la limpieza de la semana pasada. Necesitamos esa batería si queremos derribar este muro. Así que he ido a buscarte porque sé que tienes la llave. Me atacaron justo al salir de las duchas. Uno me mordió. He lavado la herida, lo mejor que he podido, pero tiene muy mala pinta. Espero no poder explicarte... Perdón. Espero no tener que explicarte por qué no debes abrir la taquilla. No te preocupes por mí. Tan solo sal de aquí lo antes que puedas. Tu colega Wes. Postdata. No te preocupes tampoco por los 600 pavos que te presté. Considéralo una ayuda para tu nueva mudanza. Buena suerte, amigo. Uf, qué triste. Ábrete paso a través del muro de las duchas. Entonces, acá está el amigo Wes. Está muerto. Era Cap. Llegadora. Acá nada. ¿Qué tenemos ahí? Hierba verde. Bien. Acá. Dispositivo eléctrico. Electrónico, perdón. Un dispositivo electrónico de tamaño mediano. Vale, pero no sirve de nada sin la batería. Y acá... Es que mira... La RPD se vino abajo con los zombies. Creo que cuando se viene abajo se ve en el Resident Evil Outbreak. Nunca lo jugué. Pero creo que ahí se ve como cuando... Se va a pique la comisaría. Llave. Una llave gastada. Hielba verde. Creo... A ver. ¿Servirá por lo que recuerdo de...? No. Es que... Como es el mismo lugar... Las contraseñas deben ser las mismas que en el 2. Pero no lo recuerdo. Vale, está guardando. Algo va a pasar. Pero y la llave, ¿dónde? La llave, ¿dónde la puedo usar? ¿Dónde la puedo usar? Damas y caballeros... El Likker. Es puto horrible. Mira, ahí está la mira. Ay, qué puto horrible. La escena... Me acuerdo de la escena... Perdón. Me acuerdo de la escena del 2 con Leon. Cuando pasas por el pasillo y ves el Likker que cae del techo. No, era... ¿Era acá la llave, creo? Sí. Es la única parte que teníamos que usar llave, entonces... No me jodas. ¿Ese es Fernan Flo? Recuerdo que Fernan Flo hizo... Hizo el motion capture para un zombie. Taquilla P3. DCM, 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 DCM. 104, 106, 109. Mira, ahí está la batería. 104, 106... Y 109. Vale una granada. Cool. Batería. Una batería de 9 voltios normal y corriente. Vamos chetados. Vamos chetados. Vale, y tú... Vamos a... Detonador. Vale. Y tú ya no sirves. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Eh... Tú adentro. Vamos a ir así. Acá no me dejé nada, ¿cierto? No, nada. Quiero revisar algo. Mmm... Vale. La taquilla, ¿dónde estaba? ¿Era acá? No. Era arriba, ¿cierto? Sí. D. C. M. Bien. Munición. Vamos hasta las cejas de munición. Vale. Cóndate, Carlitos. Boom. No me puedo echar para atrás por el vapor. Vale, crítico. Hola. Me da con hacer el esquive y es un... Es una ofensiva lo de Carlos. La fama es un coñazo. Buf. Entonces... La fama es un coñazo. Entonces ese debe haber sido Fernan Flow, uno de los que lo matamos acá. Ese quizás. ¿Como vamos? A la hora de tomar un número. ¡Buf! No. Pero de dónde salió. Me acaba de pegar... El susto de todo... El Let's Play. Fernan Flow, ¿no? Que puto susto. Que puto susto cuando salto encima. Un spray. Misión. Vale. Carlitos aguanta. Carlitos. ¿Hay Sombo? No hay Sombo. Vale. Entonces... ¿Hay Sombo? No hay Sombo. Vale. Entonces... Uff. Yo creo que en... En dificultades más altas... Esto de enfrentar al Likker... Ni... Ni de bromas. Tirar la... La Segadora... Y a correr. Conocí. Dr. Bard. Oh, gracias a Dios. ¿Crees que conlleva sé cuánto tiempo he intentado hacer a alguien? No te preocupes. Vamos a sacarte de ahí, me diga dónde estás. Estoy en un hospital de verdadero, surrounded por cada tipo de abominación. Mira, enviamos las estrellas. Ellos saben qué hacer. No, negativo. Nuestro PDO también está superado. No lo he conseguido. Umbrella ha ido a la locura. Están matando a todos los investigadores. Yo soy el único que sabe cómo hacer la vacina para evitar los zombies. Así que no puedes estar ahí con tu mano en tu mano Send somebody who's capable of getting me the hell out of here. I like him already. Yeah, you would. You heard what he said. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mihail's call. I'm going to check the computer to see if I can trace the doc's location. This will take some time. Mira, esta es la oficina de los STARS. Aquí hay muchísimas referencias a todo. Tenemos baúl. Este es el lugar de Rebecca Chambers. Y tenemos el spray. Rebecca se especializaba en el tema de... ¿Cómo se llama? De medicina. Era la... La healer. Esa es la... Made in heaven. Creo que era la chaqueta de Claire. No estoy seguro. Pero creo que era la de Claire. El incidente de la mansión. Este extraño incidente tuvo lugar en la mansión perteneciente a la corporación Umbrella. Situada en las montañas Arklay. El 23 de julio, el equipo Bravo de STARS fue desplegado en las montañas Arklay para investigar una serie de asesinatos misteriosos, pero el contacto con ellos se perdió poco después. El 24 de julio, el equipo Alpha fue enviado también y fue el escuadrón involucrado en los extraños eventos que tuvieron lugar en dicha mansión. El incidente culminó con la destrucción de la misma. Hubo varias víctimas. Los únicos supervivientes fueron cinco miembros de STARS. El incidente fue causado por los experimentos ilegales con armas biológicas que se llevaron a cabo en el laboratorio secreto de Umbrella, situado en la parte subterránea de la mansión. El virus T, que se usó en dichos experimentos, consiguió propagarse fuera de la mansión y parece haber sido el detonante de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Sin embargo, toda evidencia fue destruida junto con la mansión, por lo que seguir investigando ha sido muy difícil. ¿Es esa Jill en la frontera? Lo es, amigo. Lo es, amigo mío. Bien. Sacá dentro, dentro y veamos si hay algo más interesante aquí. Un PC está suspendido. Vemos cegadora, trofeos. Una de estas cajitas. Munición de rifle. Y nada más. Munición de rifle. Y pare de contar. ¿Qué tenemos que hacer? Encuentra al Dr. Bard. Ve al hospital. Vale. ¿Podemos guardar acá? ¿Habrá algún... save? No. No. Bueno. Yeah, what's up? Derraled. Was anyone hurt? Jill? Ah, shit. Wait, what? Jill. Jill, what happened? Jill, come in. T, I gotta go. Do what you gotta. I'll take care of Bard. 29 de septiembre. 4.43 AM. Oficina de Stars. Unos minutos antes. Túneles del metro. Jill, apenas. Busco un modo de volver a la superficie. Así es. Bueno, y Nikolai que el cabrón nos dejó ahí encerrados. Vale. Carlos? Come in. Carlos? Dammit. I guess I'm out of range. Spray. Guía de nuevo armamento del VCS. Buenas noticias, Piltrafillas. Tengo un nuevo arsenal que os garantizo va a sacaros los ojos de las órbitas. Estamos hablando de minas, caballeros. Estas cositas fueron desarrolladas por la rama militar de Umbrella. Y seguro que os encenderán más que el amante que os espera en casa. Son difíciles de encontrar y difíciles de manejar. Pero valen la pena. Vale. Veamos sus especificaciones. Estas minas fueron desarrolladas para ser compatibles con un lanzagranadas estándar. Ni se os ocurra ponerlas en otra cosa. Si las disparáis hacia una pared o hacia el suelo, se quedan pegadas tal cual. El sensor de la mina detectará enemigos cercanos y detonarán cuando estén al alcance. Así que básicamente disparadlas ante la ruta del enemigo y tendréis una trampa. La expresión juego limpio no se aplica a estos engendros del averno. Así que largo de aquí y no juguéis limpio. Vale. Minas. Munición para lanzagranadas. Vuela hacia su objetivo mediante un sistema de propulsión. Detonará tras un breve periodo o cuando el objetivo se aproxime. Tenemos más minas. Acá que hay. Vale. Ahí seguimos. Entonces vamos a... Tú dentro. Las igneas también dentro. Vamos a ir así. Y quiero probarlas. Uh, no guardé. No guardé por si acaso. Vale. Dame un segundito. Vale. 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 A ver, vamos a probar una. No las quiero desperdiciar, pero vamos a probar. Dios, como revienta. Está pero rotísima la... Las minas. Están rotísimas. Mira, ese ni lo había visto y explotó. No, no logro dominar aún el esquive. No, no, no. No se me da. Que me sueltes. Tiene que ser justo. Muérete, maldita sea. A ver. Nemesis, así que... Nel. Escapa de la criatura. Balitas. Folleto de la Torre del Reloj. Torre del Reloj de St. Michael. La Torre del Reloj de St. Michael es una construcción de estilo barroco situada en el corazón de Raccoon City. Se ha convertido en un ícono de la ciudad y los residentes la consideran un edificio emblemático. La iglesia de St. Michael levantó esta torre en 1908 con la ayuda de varios filántropos. Fue dedicada a los niños nacidos en la ciudad que se estaba desarrollando rápidamente. Y así la primera planta fue usada como escuela durante muchos años. La ciudad siguió creciendo durante el siglo XX a medida que la industria eléctrica avanzaba. Y el número de estudiantes de la escuela de St. Michael llegó a ser 600 alumnos. Por desgracia, la iglesia de St. Michael fue clausurada en 1978 cuando el edificio empezó a presentar señales de envejecimiento y abandono. El reloj fue desactivado y el acceso pasó a ser fuertemente restringido. Los años pasaron con este bello monumento cerrado a Calicanto, pero en los 90s la Corporación Umbrella trabajó con el alcalde Michael Warren para renovar y reabrir el área. Esta vez presentando especial atención a su preservación. La torre del reloj fue reabierta en 1993 y el repique de sus pesadas campanas pudo irse por todo Raccoon City una vez más. Una lástima que no podamos entrar hierba verde. Porque sí, una cosa es que no haya jugado al juego y otra cosa es que no sepa las noticias que hay, ¿me entienden? Y sé que no la colocaron. Vale. Vamos un poquito apretados de balas de pistola. No, no, no. No, no, no. Todo está muerto. Mihael, todo. Nicolai nos dejó morir. Espera, ¿qué? ¿Qué de f***? ¡Demiré! ¡No, no, no, no! ¡No, no, ven! ¡Oh, qué... Dios, qué puto terror da el tamaño de esa cosa Vale Pero, puse el cuchillo Toma Bien Tenemos ahí, bien Cositas Dame, dame, dame No sé qué agarré, pero dame ¡Wow! Bien ahí, bien ahí Mira, ahora domino súper bien el... El... La esquiva Dejé cositas ahí Ya, vale Aprovechemos de agarrar cosas ¿Qué hay acá? Cartuchos de escopeta Uff No lo veo Sí lo veo Por allí Por allí No, no No Ah Vale Es acá Bien 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 No me jodas Corre Cartuchos Pero Dios Pero Dios, es que es enorme Vale Estamos... No Vale Pero nada Signios No lo veo No lo veo No lo veo Korre Corre, corre, corre Perdí la granada solo queda seguirlo y balearlo pero es que me voy a quedar sin nada vamos a hacer esto me vi muerto ufff mira ya había más minas tiene que haber algo para... tiene que haber algo para curarnos estoy pero en la mierda literal jamás me fijé que habían ahí las minas ufff bueno shit happens igual le ganamos supongo que momentáneamente porque no creo que haya muerto me cago en todo no hay nada, nada, nada una hierba, una hierba más minas no hay nada era obvio dios es horrible adios brazo infectada era obvio tenia que ver el horas mas tarde carlos hey answer me god damn it tyrell do you copy what's going on jill's been infected i i'm taking her to the hospital maybe doctor bard can save her all right i'll meet you there you hang in there shipper cop i got you ja aguanta super poli de haber sabido que estaban las minas ahi en el en los autos hubiera sido mas facil y me hubiera gastado menos municiones veintinueve de septiembre nueveveveinte hospital spencer memorial jo 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 i'm gonna get you the vaccine vale encuentra la vacuna vale baul hay cositas no no hay absolutamente nada mmm hierba verde y vamos a ir así vamos a guardar y por hoy vamos a dejar el episodio de hoy hasta acá buena buena pelea con nemesis pero me apretó un poquito yo pensé que me iba a ser más fácil como ya estoy agarrando ritmo por así decirlo pero bueno de haber sabido que estaban las minas ahi por estar concentrado peleando no vi que estaban las minas entonces hubiéramos gastado mucha menos munición y bueno cuando volvamos a jugar con Jill supongo que estaríamos un poquito jodidos pero bueno ahí nos las arreglaremos espero les haya gustado el capítulo de hoy recuerden abajo dejarme en comentarios si así lo desean darle un buen like al vídeo si es que les gustó siempre se agradece si no me dejan su dislike que para eso está y los dejo cordialmente invitados para que me sigan acompañando y a estos dos buenos super polis por así decirlo Jill Valentine y el bueno de Carlos en esta aventura por Raccoon City en este Resident Evil 3 Remake saludos a todos cuídense adiós